Se lo esperó y de sorpresa le cayeron Y en esta situación solo pelear sin tener miedo Y les disparó, le batallaron quizás varios se llevó Toda su vida el pensamiento, los segundos pasaban lentos La sintió llegar, pues ya la muerte visitaba Tiraba a matar, sintió balas que penetraban Y así se marchó, murió en la raya pero nunca se arrancó La ley así lo acorralaba, y ahí la vida le quitaba Y son los cabros primos Ya se fue Manuel, pero cumplió con su promesa Claro lo advirtió, a Barión le puso la muestra Pondiado lo ven, si se arrimaba dos contras de mi andel Andaba el viejo ensillado, y con su cuchillo afilado Lejos ahora estoy, verán que pronto nos veremos Tónico por ti, no más sufrí sin un consuelo Ay, oscuriacán, los llanos siempre conmigo voy a llevar Nunca se olviden de ese gallo Manuel Torres del ondeado Música 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 Como una parvada los aviones se miraban Y entre el fuselaje viajaba la colombiana Ellos así la transportaban El radar no la detectaba La colocaban con los cueros y los verdes le llegaban Y muy inteligente, bueno pa' cerrar los tratos Rusos orientales, italianos, colombianos Fuerte y ponente en el mercado Por eso fue de un alto mando Su nombre fue Amado Carrillo, leyenda en el contrabando En su mente vagaba una idea muy brillante Meterles la coca en los aviones comerciales Y se reivina se estrenaba Resultados ya se miraban Y los filitos fue metiendo Fueron muchas toneladas Música Y son los cabros Música Y de Pablo Emilio el señor se ganó el respeto Lo que producía lo movía con el viento Era directo y sin escalas En cinco días la mercantilaba Con eso construyó un imperio y su fortuna millonaria Rey de oro blanco, uno de tantos de esos apodos Contra los mercadores lo hizo a su modo La discreción lo hizo grande Y arreglos con los generales Doscientos millones de verdes y esos eran semanales Surgen las preguntas con relación a su muerte Que si falleció o que si es leyenda viviente La nave 727 Que recorrió los continentes Tal vez si sigue por los cielos la duda Quedan para ustedes Música Música Me quedo viejones Y son los cabros Música Música